Hola Petits, mi nombre es Giselle. Bueno, el día de hoy vamos a presentar un nuevo haul. Este es el haul campaña o ciclo 16 de Natura. Sé que me he perdido bastante en Natura. No he estado pasando pedido ya que la verdad es que estoy bastante saturada, chicas. Y estoy pensando en dejar en una de las marcas porque ya no puedo con las tres marcas que tengo. Entonces voy a pensar en qué marca ya dejar porque de verdad más que tiempo estoy invirtiendo demasiado porque no me da el tiempo de ofrecer. Entonces me toca a mí invertir y ya no quiero seguir invirtiendo. Entonces espero que me puedan comprender. Bueno, no he abierto la caja. Es esta de aquí. Así que vamos a abrirla con ustedes. Si se dieron cuenta, al no abrir la caja de Evo me decepcioné bastante porque no me llegó todo y sí me lo han facturado. Entonces ahora tengo que revisar, es decir, tengo que llamar. Iba a hacerlo ahora después de que terminé el video, pero no. Quiero terminar de grabar para no se me haga tarde para ir al trabajo. Entonces vamos a terminar de abrir esto. Lo que me gusta de Evo, lo que me gusta de Natura es que siempre trae todos sus productos bien, totalmente sellados. Las cajas es algo que no se ve ni en Essica. Solamente lo he visto en Natura. A mí me gusta trabajar con Natura también porque tiene el tema de que siento que el tema de los pagos es más de 15 días. En cambio, Evo casi una vez me llegó como en una semana. Esto ha tenido como 6, 7, no, 10 días nada más para pagar. Y el tema de mi trabajo es que cobran quincena y fin de mes como yo. Entonces eso hace de que yo tenga que poner de mi plata y esperar hasta otro. Y eso es lo que no me gusta. Entonces en ese modo no me gustan las otras campañas. Es igual con Essica. Bueno, vamos a empezar, Petit. Es esta la cajita. Aquí están las cositas. Así que vamos a empezar. Lo primero que tengo aquí es esto de acá. Son las mandalas para colorear. Ustedes ya me las habían visto. Yo ya había comprado antes estas mandalas. O es para colorear. Vienen con sus colores. En sí son 6 lápices, pero vienen 12 lápices de colores. Yo prefiero pintarlos con otros colores porque estos colores no tienen como que tanta pigmentación. Entonces yo los pinto con otro tipo que son como tipo acuarelas. Es esta de acá. Esto recuerden que es para apoyar, a creer, para ver. Así que esto de acá ayuda a los niños que no tienen o que no hay escuelas. Pues les ayuda bastante. Comprando este libro estarás contribuyendo a una mejor... Comprando este libro estarás contribuyendo a mejorar la calidad de la educación en los colegios públicos peruanos pertenecientes al programa Comunidades de Aprendizaje. Este es Kit Mandala Natural Corp Lápiz Color. Es esta de acá. Otra cosa más. Me pedí repuestos. Esto me lo pedí para mi amiga y uno para mí. Me pedí el shampoo anti-cafa que yo estoy utilizando ya el de Natura Plant, que es este. Entonces estoy pensando en quedarme con esto bastante para mi cabello. Esto me pedí para mi amiga. Este es acondicionador liso suelto. Dice shampoo. Acondicionador. Creo que voy a unir el acondicionador con este shampoo. Estoy por ver también. Y para mi amiga le compré su shampoo liso suelto también, que es de ella. Este. De Natura Plant. Me pidieron dos kits, que eso es lo que a mí me ayudó para sumar más puntos. El primer kit es este de Echos Maracuyá. Este de aquí es el frescor. Ustedes saben que a mí me encanta la botellita, me encanta la presentación. Es esta de acá. Miren. Está lindísima. Me gusta muchísimo esta botellita. Yo creo que estas botellitas deberían ser reciclables, de verdad, porque están lindísimas. Y pues, esto vino con esto de acá. Jabón líquido, exfoliante corporal, limpieza y renovación, dice. Es este de acá. Miren. Este trae así como que granulado. No sé si se logre ver. Granitos. Así como si se viera las pepitas de la maracuyá. Así como licuados. Cuando tú licuas, así se parece. Es este. El segundo kit o pack que me pidieron es este de acá. Es este humor propio. Miren. Está lindísimo el empaque. Me encanta. Dice. Este regalo está lleno de buenas intenciones. Humor propio. Es decir, para regalo caería lindo. Está lindísimo. Hasta la caja. O sea, la caja ni da ganas de romperla. Está bien sellada. Entonces, esta no la voy a abrir. Y esta de acá es desodorante hidratante corporal perfumado. Miren qué linda. Está bonita este empaque. Y es un color fucsia así. Bien bonito. De 150 ml. Otra cosa más que me pidieron. Porque no creo que pedí yo. Me vino el catálogo de ciclo o campaña 17. Pues viene esto de acá de presentación. Voy a tratar de vender a ver si sale algo. Yo, a verdad, sí. Me pedí también yo cositas como de eso de aquí de Natura Creer para ver. Estas son notas tipo post-its. Bueno, tipo post-its. Dice porta tacos para refrigerar. Dice. Ah, de acuerdo. Esto de acá trae un imán. Es decir, si yo quiero dejar una nota lo pego en mi refrigeradora y dejo la nota. Dice porta tacos para refrigerar 2018. 2018. Qué lindo. Miren, no me había dado cuenta. Entonces esto lo voy a dejar ahí. Si quiero dejar una nota, pues lo dejaré ahí. Está lindo, miren. Lo voy a abrir porque es mío. Así que lo voy a abrir. Esto lo había pedido pensando que era etiquetas para regalar. Porque este año voy a colocar etiquetas de Natura en los regalos. Ahí te permítanme para enseñarles. Que está bien apretadita la bolsita. Miren qué linda. Y es como que si quiero le pongo aquí un lapicero. Otra vez un lapicero. No, no trae. Porque aquí le puedo poner un lapicero para dejar para que puedan escribir. Y esto lo pego ahí. Y miren, trae aquí más imanes. Qué lindo. Dice importante. En serio, miren. Acá dice importante. Y aquí dice no olvidar. Qué lindo. Está hermoso, hermoso, hermoso. Y pues aquí trae las notitas. Que son estas. Todas por individuales. Todas están sueltas. No son así como para despegar. Sino estas notas se mantienen pegadas. Y solamente coloco de qué es lo que no tienen que olvidar. Y qué es lo que les falta. Y al costado como hay un espacio. Otra cosa más que me pedí son justo lo que les había mencionado. Las notitas para Navidad. O las cartitas. Estas de acá. Me pedí dos de estas. Esto de aquí es Felices Fiestas. Un de para. También es de la misma colección. Creer para ver. Entonces quise utilizar. Me encantan de verdad. Me gustan muchísimo. Y estas son adhesivas creo. Sí, son adhesivas. Miren. Es como para pegar al papel de regalo. O lo que vayas a regalar. Está lindo. Me encanta. Y de paso que estamos apoyando. Entonces está bien. Me mandaron el perfume Ilia Secreto. Me han mandado tres mostradores. Y pues sí, Petit. Esto ha sido todo. No veo más. No. No hay nada más. No pasé ni siquiera. O sea, me quedé en los 50 puntos. No pasé ni los 60 puntos para poder llegar. Y pedirme, digamos, un premio. Llegar al primer. No me acuerdo ya ni cómo se decía. Entonces no pasé. No me recuerdo. A ver. Déjenme en los comentarios cómo era. Qué se decía. A ver. Si lo recuerdo acá. A ver, miren. De verdad es que ya. Ya me olvidé hasta cómo se decía. Ah. No pasé ni la primera franja. Para que me pueda llevar el producto. Entonces no me llevé ningún incentivo. Bueno, Petit. Eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas, muchas gracias por su tiempo. Espero que realmente les haya gustado este video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!